Según la calendarización, durante todo el mes de noviembre, el proceso de matriculación vehicular corresponde a aquellos vehículos cuyo último dígito de placa termina en cero. Galo Costa, director del Centro de Matriculación Vehicular, indica que dicho proceso avanza con total normalidad, puesto que es el último dígito que se matricula en el año. Creo que estamos avanzando de una forma normal. En el mes de diciembre, los días que está aperturado el sistema por parte del SRI, se matricularán los vehículos que no fueron matriculados en el mes que les tocaba. Recalca además que si bien para el mes de diciembre se matricularán todos los vehículos rezagados, pero deberán cancelar la multa establecida de 25 dólares, hay una excepción para los vehículos cuyo último dígito de placa termina en cinco, quienes podrán matricular su vehículo hasta el mes de diciembre sin sanción alguna debido a la resolución emitida a nivel nacional. Hay una salvedad, el dígito 5 por resolución del NT, ellos pueden matricular hasta el mes de diciembre con un informe jurídico que nosotros realizamos, la justificación de ellos fue el paro nacional. Entonces esa es la única salvedad que existe en el tema de los dígitos de matriculación. A partir de que salió la resolución esto en el mes de julio, hemos venido matriculando dígito 5 sin el tema de la multa de calendarización por esta resolución del NT. Indica además el director que con corte al mes de octubre de 2022 aproximadamente 25 mil vehículos se matricularon y a fin de evitar las extensas filas para cumplir con el proceso, los propietarios de los automotores han optado por acudir durante las primeras semanas del mes para agilitar el proceso. Esperamos terminar el año con un número de 27 mil vehículos aproximadamente matriculados, esto es más o menos en las estadísticas que se lleva, mes a mes existe a lo mejor un promedio de 2 mil 500, 2 mil 600 vehículos, difiere mucho del mes y también porque hay una apertura en enero que es un número muy bajo porque solo son 15 días en febrero y así mismo va a ser en diciembre con las estadísticas que se tiene de años anteriores, no es el flujo igual que a los meses que corresponde a cada dígito. Este centro de matriculación vehicular atiende más de 100 procesos diarios en cuanto a matriculación y revisión de vehículos, por otra parte informó también el director que para conocimiento de la ciudadanía están llegando las placas del 2020-2021 para que los ciudadanos que tienen pendiente retirarlas lo puedan hacer. Si están aumentando en los primeros días en donde ya se tiene un promedio mucho más normal digamos así y ya la gente no está dejando todo para el último, si ya los primeros días manejamos un promedio más alto de los históricos anteriores. Para Mundo Visión, Carola Gila.